Es un gusto poder saludar a toda la comunidad de AUSHAL, especialmente en este aniversario en el que AUSHAL cumple 30 años de haber comenzado su labor. Cuando miramos retrospectivamente todo lo que hemos hecho, no cabe duda que Dios ha estado con nosotros, que de alguna manera todo este esfuerzo que empezó como una pequeña promesa y con idea de unos cuantos, fue poco a poco complejizándose y convirtiéndose en una red que hoy por hoy ha dado muchos frutos. No es necesario recorrer los 30 años, pero simplemente mirar lo que ha ido pasando es algo fundamental. De unas cuantas universidades que querían empezar a vincularse a tener hoy en día 31 universidades vinculadas, no podemos decir otra cosa, sino que ha sido la presencia de Dios y la respuesta de nuestros hermanos y hermanas, todos solidarios con este proyecto. Sin duda que se pueden rescatar muchas cosas positivas, como por ejemplo el haber respondido a este llamado más reciente del Padre General de trabajar en red, de responder a la globalización del mundo, globalizándonos también nosotros en todas las potencialidades y a través de esta globalización estar muy atentos a todos los graves problemas de América Latina, que son los que hoy nos toca enfrentar. No podemos, como universidad jesuita, ser ajenos a todas estas grandes problemáticas que nuestros países y nuestro continente latinoamericano siguen padeciendo y sufriendo. Por eso ha sido muy interesante ver cómo las universidades desde abajo han ido gestando las propias redes al responder a esas necesidades enormes de nuestro gran pueblo latinoamericano. Por ejemplo, atender de una o de otra manera todo el tema de la pobreza, con observatorios, con investigaciones, con cátedras, como también, por ejemplo, seguir impulsando toda la identidad ignaciana de nuestras instituciones. Esto ha sido un reto descomunal porque, aunque todo mundo nos reconocemos como ignacianos, sin embargo, terminar de que permee en todos nuestros académicos, empleados, administrativos, lo que la Compañía de Jesús quiere con la universidad y con el sector educativo es un reto mayor. También podemos señalar todo este esfuerzo con los jóvenes de convertirlos en líderes ignacianos. Y así se van trenzando las redes. Sin duda que estos 30 años significan para nosotros motivos de mucha alegría, de mucha gratitud y de mucho entusiasmo. Porque si bien hemos conquistado, podríamos decir, una meta, sin embargo, quedan retos por delante. Yo ahora simplemente quisiera decir que quizá el reto más importante es terminar de que cada institución educativa termine de caer en la cuenta de lo fundamental de nuestras redes. Es decir, muchas veces las diversas ocupaciones que tenemos, los problemas, los retos particulares, nos hacen ver como una carga el vincularnos a USHAL. Cuando debería de ser al revés, es una manera de potenciar todo lo que tenemos para hacer más eficaz nuestro servicio, nuestro apostolado, nuestro compromiso. Por supuesto que sigue habiendo, pues, todas las problemáticas de América Latina donde queremos inscribirnos y responder a ellas y que sabemos que no podemos solucionar, pero sí podemos aportar algo. De nuevo, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad económica, el tema de encontrar nuevas formas de producción más justas, como las que surgen de todo el proyecto de economía social y solidaria, el tema de los migrantes, de la violencia, de la falta de paz, en fin, como que por delante tenemos un gran camino, un gran reto y un gran entusiasmo para seguir adelante. Quiero felicitar, pues, a toda USHAL, felicitarnos a nosotros por este aniversario y seguir animando a toda la comunidad a comprometernos cada vez con mayor esfuerzo, con mayor cariño, más al modo ignaciano, con aquella frase tan importante de San Ignacio en los ejercicios que cada quien tiene que ser contento de dar lo que tiene y puede. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.